Muy bien. Carlos, cuando quieras. Empiezo yo entonces. Adelante. Ah, estamos en directo. De acuerdo. Bueno, pues bienvenidos a la filosofía en canal. Tenemos aquí a un filósofo muy reconocido internacionalmente, a Diego Fusaro, que, bueno, pues recientemente hizo una presentación de su último, bueno, de su último libro publicado en castellano, que es el nuevo orden erótico, aquí en Madrid la hizo y asistí y me entraron muchas ganas de discutir algunos temas con él. También estoy ojeando, leyendo estos días de prisa y corriendo el último libro que ha publicado, creo, porque como escribes libros a toda velocidad, Diego, no sé si habrás escrito ya otro, uno que se llama El final del cristianismo, ¿puede ser? Sí, es así. Así es. Bueno, pues este vídeo que vamos a hacer ahora, esta conversación que vamos a tener, luego la vamos a editar con subtítulos en castellano y en italiano para que se pueda seguir el debate mejor tanto en España como en Italia. Ahora vamos a discutir sobre, yo tendría intención que si da tiempo sean tres bloques, uno más bien de carácter político y otro más bien de, y otros dos de carácter más filosófico sobre Hegel y Marx y sobre el concepto de amor en Hegel. Pero bueno, si no nos da tiempo a ver los tres, pues entonces lo dejamos para otra ocasión que tendremos toda la vida por delante. Así es que, Estefano, si quieres presentar un poco a Diego. Sí, yo estoy aquí como amigo de ambos y como moderador, así un poco del debate, del coloquio. Así que os presento a Carlos, Carlos Fernández Liria, que es profesor en la Complutense de Madrid y es uno de los fundadores de Podemos, del Partido Público de Podemos. Tiene estudios y tiene libros sobre Marx, sobre el matrimonio histórico y su último libro se llama Sexo y filosofía, el significado del amor. Y Diego Fusaro, doctor en filosofía, conocido en Italia, como autore prolífico, sagista, profesor en estado político, ha habido también una brega política, es seguitísimo en social media, es docente también a Milano, collabora con Monteradio, Quotidiani, es un pensador de controcorrente y ha escrito recientemente este libro que se llama El nuevo orden erotico, elogio del amor y de la familia. Hablaremos un poco de lengua, haremos este encuentro entre España e Italia, así que me gustaría comenzar este encuentro con el primer tema, el primer bloque de temas que hemos pensado, que nace del libro de Fusaro, que acerca los conceptos de izquierda neoliberal y turbocapitalismo. Por esto, Diego, te quiero un poco de aprofundir en esta relación, si realmente la mutación antropologica de la sinistra neoliberale es necesaria para el turbocapitalismo y para el suyo funcionamiento. Adiós, cuando quieras, Diego, te la paro. Gracias, gracias. Soy muy feliz de poder dialogar con vosotros. Gracias a Stefano, gracias a Carlos, soy davvero lieto. Entro subito nel vivo della questione sulla sinistra neoliberale. Allora, que hoy la sinistra, en la suya massima parte, sea aderente al dogma neoliberale, creo que sea un hecho de que podemos también no discutir. Si trata, semmay, de capir cómo es podido suceder. No digo nada de nuevo, si digo que el capitalismo, en los últimos 30 años, ha hecho las sus principales conquistas no obstante la sinistra, pero gracias también a la sinistra. Podemos decir que el capitalismo, en los últimos 30 años, ha hecho las sus reformas, sea que se fuese la destra, sea que se fuese la sinistra, al potere. Podemos hacer algunos nomes. Massimo D'Alema en Italia, Tony Blair en Inglaterra, Mitterrand en Francia, la svolta del rigore, el tornante del rigore, fue hecho de Mitterrand. Entonces, que la sinistra, en la máxima parte de suya expresión, sea interna al dogma neoliberale, me parece difícilmente confutable. La sinistra es la que hoy sostiene l'Unión Europea, sostiene Macron en Francia, Mario Draghi en Italia. Entonces, podemos decir, es el explanandum, por lo que debemos encontrar un explanans, cioè dobbiamo trovare una causa che spieghi questo fatto. Allora, yo propongo una duplice tesi, due tesi que podemos analizare separatamente, ma que agiscono insieme nella realtà. Da un lato abbiamo una sinistra che direi in maniera compiuta dall'89, ma con un processo che inizia già anche prima, in qualche modo, ha metabolizzato lo sguardo dei vincenti. La sinistra, dopo l'89, venuto o meno il muro di Berlino, in Europa, metabolizza lo sguardo delle classi dominanti e quindi cerca di riaccreditarsi come parte del progresso capitalistico e lo fa talvolta anche con più zelo, con più vigoria rispetto alle destre. Le destre sono già la parte del capitale, non hanno bisogno di accreditarsi. La sinistra, invece, dopo l'89, ha lo zelo del neofita, del convertito, quindi è ancora più capitalistica in molti casi. E questa è una prima possibilità interpretativa. La seconda, e qui chiamo in causa dopo l'89 il 68, la seconda tesi che io sostengo è che il capitalismo dal 68 in poi tende a diventare esso stesso un capitalismo goscista, un capitalismo che metabolizza molto dello spirito della sinistra. La sinistra è abitata fin dall'inizio da una contraddizione, a mio giudizio, come bene ha colto Jean-Claude Michéat in Francia o come hanno colto anche Boltanski e Chiappelot nel loro libro Le Nouvelle Sprite du Capitalisme. La sinistra ha, da un lato, un'anima socialista operaia, quella del lavoro, delle lotte di classe, e poi ha un'anima di critica dell'ipocrisia borghese, una critica artistica del capitalismo, progressista, illuministica, che coesiste con l'altra. Nel 68 è come se queste due si separassero e rimanesse solo la critica artistica del capitalismo in nome dell'illuminismo e della borghesia e sparisse sempre più l'altra critica. E il capitalismo stesso metabolizza questa critica. La mia tesi, che trova anche in Pasolini un suo punto di riferimento imprescindibile, è che dal 68, soprattutto, il capitalismo cambia passo. Non è più un capitalismo borghese, un capitalismo autoritario, fascista, disciplinare, clericale, ma diventa un capitalismo permissivo, edonista, di libero consumo, che deve abbattere ogni limite per produrre la libera circolazione delle merci e delle persone e la individualizzazione consumistica del mondo. Ecco perché dal 68 i motti principali, vietato vietare, non esiste l'autorità, tutto è subito, divengono sempre più i motti della società self-service, del capitalismo, di un capitalismo che diventa appunto gosciste, che trova con la sinistra questo punto di innesto, la lotta contro la tradizione, contro l'autorità, contro tutto ciò che freni il progresso capitalistico. Esce sempre più di scena la sinistra operaia, la sinistra falce e martello, la sinistra di Lenin e di Marx, e resta sempre più la sinistra di Voltaire e della critica individualistica della tradizione e di tutto ciò che ostacoli il progresso. E quindi, come dire, c'è questo doppio movimento di integrazione, di un capitalismo che diventa gosciste e di una sinistra che rinuncia sempre più a se stessa per aderire alla globalizzazione. Il capitalismo oggi è effettivamente anche di sinistra. Nancy Fraser ha coniato la formula neoliberismo progressista per sottolineare la coesistenza del neoliberismo della destra economica e della sinistra del costume. Il neoliberismo, per rendere tutto merce disponibile, quindi destra economica, deve distruggere ogni valore della tradizione, deve essere di sinistra, deve essere progressista. Ecco, e qui sta l'innesto fra la destra e la sinistra nel quadro del nuovo capitalismo. Il 68 è stato un grande miraggio per certi versi, perché il movimento operaio è stato subito accantonato e ha trionfato una sinistra progressista, individualista. Possiamo dire che sulla falce e il martello di Marx è prevalso il martello di Nietzsche, una sinistra che ha decostruito i valori borghesi pensando che, così facendo, si distruggesse il capitalismo, ma è il capitalismo stesso che è passato alla sua fase post-borghese, un mondo in cui tutto sia merce e un mondo in cui non deve esserci nemmeno più la borghesia, che ha una sua coscienza infelice, anticapitalistica, Marx era un borghese, ad esempio, e ha una sfera di valori non mercificabili. Quindi il 68 è stato antiborghese, ma ultra-capitalistico, proprio come il capitalismo oggi è antiborghese, antiproletario e iper-progressista, e qui si sposa molto bene con la logica individualistica della sinistra. Io credo che sia questo l'enigma fondamentale della sinistra oggi e del fatto che il capitalismo oggi si rivolga molto spesso alla sinistra per fare le proprie riforme contro le classi lavoratrici e a beneficio della liberalizzazione individualistica dei consumi e dei costumi. Bellissimo, Diego. Carlo, si quieres tu ahondare en este aspecto della rivoluzione antropologica conectada con la izquierda non-liberale. Si, Diego ha resumito muy ben, a mi entender, muy brevemente, con gran maestria, la tesis fundamental che ho potuto apreciare in su libro. Que è un libro per tutta parte che si entiende molto bene perché Diego quiere hacerse entender perché è tutta una proposta politica che vuole poner sobre la mesa. E per questo sì credo che è molto importante discutire con con sus tesis. La tesis fundamental la potremmo resumire lo primero che avremmo che discutire è se è vero o non è vero che existe un neoliberalismo di izquierdas. Si existe algo così come una izquierda che sta facendo il gioco superestructural a una infraestructura turbocapitalista. es decir, si la izquierda ha asumido un papel che è lo che credo che mantiene fondamentalmente Diego un papel di costruire una mutazione antropologica una mutazione antropologica capace di stare a la altura di le necessità di flexibilizzazione e di desregularizzazione de las costumbres che necessita la desregularizzazione delle finanze desde il punto di vista economico è algo così come che la izquierda abbia subito il papel di essere una superestructura di una infrastructura turbocapitalista. Questa mutazione antropologica seria un triste papel dice Diego Fusaro che la izquierda abbia subito con entusiasmo. È una tesis molto seductora molto importante con la di discutere però è a mio entendere falsa è una tesis falsa perché credo che si tratta di un mal diagnóstico di lo che sta passando e di lo che ha venito passando in realtà già desde il siglo XIX Más bien io diria che se podría resumir in una frase di Eduardo Galeano la verdadera situazione dice Eduardo Galeano che quando le parlava di libertà e di liberalismo sempre preguntava se tratava di dare libertà al dinero o di dare libertà a le persone perché dice che in Latinoamérica durante todo il siglo XX per dare libertà al dinero si aveva metito in la carcela a le persone è è dire tutto indica che istoricamente la libertà di le persone la libertà di le costumbre anche ha sido completamente incompatibile con la libertà del dinero con la libertà de las finanzas con la libertà económica con el liberalismo económico cuando ha habido liberalismo económico no ha habido liberalismo político sino todo lo contrario ha habido dictaduras que han encarcelado a la gente que las han hecho desaparecer que las han torturado que las han sometido que han sometido a la población a una represión inaudita y por cierto que la derecha y la burguesía y por cierto que también la iglesia católica han sido siempre durante todo el siglo XX cómplices de estas dictaduras al menos en Latinoamérica y no hay más que ver y recordar que fue Ratzinger el que se ocupó precisamente de excomulgar y marginar en la iglesia católica la teología de la liberación lo que ocurre es que actualmente con la aceleración capitalista del turbocapitalismo actual se ha hecho más que nunca patente la famosa frase de Marx que el capitalismo todo lo ha disuelto en el aire todo lo ha disuelto en el aire pero no ha sido la izquierda liberal la que ha disuelto todo en el aire ha sido el capitalismo ha sido el capitalismo el que desde muy tempranamente puso a trabajar a las mujeres y puso a trabajar a los niños ya desde el siglo XVIII XIX los niños estaban trabajando en las fábricas las mujeres entraron a trabajar en las fábricas de tal manera que cumpliendo jornadas laborales de 12 horas el hombre el marido durante el día y a lo mejor la mujer en el turno de noche pues realmente quedó disuelto todo la familia la tradición la religión era imposible mantener una vida familiar en esas condiciones que el capitalismo había impuesto al proletariado de alguna manera el capitalismo fue unisex como dice como dice Diego fue unisex desde el primer momento hasta Marx se queja en algún momento de que las mujeres están trabajando desnudas en las minas delante de sus padres dice Marx claro porque eran no eran ni mujeres ni hombres eran bestias de carga y por cierto que los niños también así es que el capitalismo también superó la distinción entre mayores y menores de edad el capitalismo en esto fue desde el primer momento muy revolucionario y destruyó prácticamente todo el tejido de costumbres tradicional todo eso lo hizo el capitalismo no lo ha hecho la izquierda la izquierda liberal a la que alude Fusaro ha sido el capitalismo desde el primer momento lo único que podría decir Diego y esto creo que es su punto fuerte a la hora de argumentar es que mientras que el capitalismo operaba esta mutación antropológica que es obra del capitalismo y no de la izquierda la izquierda a partir de mayo del 68 aplaude aplaude celebra esta destrucción con esta desregularización de las costumbres que el capitalismo ha llevado a cabo pero yo quería al menos dejar sentado que el hecho de que la izquierda aplauda esta desregularización de las costumbres no es tampoco una idea insólita de la izquierda muy novedosa el propio Marx el propio Marx aplaude esta desregularización de las costumbres desde el primer momento ya desde el manifiesto comunista pero en el capital está lleno de textos de textos en los que Marx nos dice que la destrucción de la familia la destrucción del mundo de la tradición la destrucción de la religión bajo otras condiciones que no sean las condiciones capitalistas pueden convertirse la expresión es inequívoca en Marx siempre dice en fuentes de desarrollo humano posterior Marx celebra como una ocasión para unas fuentes de desarrollo para que se desarrollen unas fuentes de desarrollo humano que puedan suponer un progreso moral para la humanidad y esto lo hace Marx desde el primer momento así es que en esto la izquierda heredera de mayo de 68 pues tampoco sería tan novedosa lo único que ha ocurrido es que lo verdaderamente grave que ha ocurrido ha sido que cuando el capitalismo todo lo ha disuelto en el aire pues ha disuelto también las grandes conquistas de las clases trabajadoras que habían conseguido incrustar en el aparato de estado es decir pues cuando todo se disuelve en el aire pues unos echamos de menos unas cosas y otros echamos de menos otras por una parte yo pues echaría de menos los sindicatos echaría de menos el derecho laboral echaría de menos la sanidad pública echaría de menos la escuela pública el estado del bienestar en fin otros echan de menos que también han quedado disueltos en el aire pues la patria la nación la familia la religión claro claro cada uno echa de menos lo que más aprecia pero lo importante es darte cuenta de una cosa y es la tesis que quería mantener sobre todo y es que no estamos echando de menos contra el capitalismo lo que el capitalismo ha destruido no estamos en el mismo terreno porque resulta que todas estas instituciones todas estas maquinarias institucionales del estado del bienestar de la sanidad pública de la escuela pública del derecho laboral eran procedimientos para civilizar el tejido social para civilizar eran inventos modernos muy bien inventados para intentar civilizar la comunidad y liberar a la comunidad de la potencial dictadura que introduce en ella el imperio de la religión y el imperio de la familia precisamente es decir eran instituciones que el capitalismo está destruyendo y dañando hiriendo de muerte instituciones que servían precisamente para mantener controladas dentro de los límites del derecho y de la legalidad las pretensiones de la religión y de la familia de tal manera que claro la jugada de pretender algo así como decir puesto que el capitalismo ha destruido la familia y la religión además de las instituciones republicanas vamos a defender las instituciones republicanas defendiendo la familia y la religión pues es una jugada podría aquí en España la llamamos rojiparda que creo que no tiene fundamento porque lo que hace es encubrir el hecho de que todas esas instituciones precisamente se 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 inventaron para defender la civilización la ilustración la civilización ilustrada frente al imperio de lo tribal y de lo tradicional termino enseguida mi intervención solamente señalar que el papel de la iglesia católica ha sido a este respecto muy interesante y puede servir como ejemplo la iglesia no cabe duda de que se ha civilizado muchísimo pero si se ha civilizado muchísimo es porque en los últimos tiempos ha habido mucha civilización fundamentalmente a raíz del concilio vaticano segundo la iglesia cambió mucho pero cambió mucho porque los tiempos la obligaron a cambiar porque los tiempos obligaron a civilizarse a la iglesia católica cuando la iglesia católica campó a sus anchas en el tejido social aquí en España por ejemplo durante el franquismo la iglesia católica se opuso por ejemplo pongamos por caso solamente este ejemplo se opuso a la ley del divorcio en España comenzó a haber divorcio en 1981 y la iglesia católica junto con el partido popular con lo que antes era el partido popular que se llamaba alianza popular votó en contra de la ley del divorcio es decir tuvo que salir un ministro un ministro que se llamaba Fernández Ordóñez un ministro socialdemócrata de derechas más bien a decir que bueno pues que no podíamos evitar el desastre y la tragedia de los matrimonios rotos pero que sí que podíamos evitar el dolor de los matrimonios rotos no podíamos evitar que los matrimonios se rompieran pero por lo menos evitar el dolor de que los matrimonios rotos tuvieran que seguir viviendo una vida infernal puesto que no podían divorciarse y entonces se aprobó el divorcio pero si por la iglesia hubiera sido jamás se había hecho ahora la iglesia acepta perfectamente que pueda haber divorcio en el matrimonio civil por supuesto y en la anulación que es de alguna forma un remedio del divorcio por parte de la iglesia la anulación de los matrimonios bueno el asunto es que veo en estas tesis de Fusaro pues un cierto oportunismo es algo así como mira lo que ha ocurrido ha sido esto el capitalismo se ha acelerado el turbocapitalismo se ha acelerado muchísimo todo lo ha disuelto en el aire más que nunca de tal manera que ahora la izquierda mira por donde ha tenido que volverse bastante conservadora y es verdad por ejemplo Podemos aquí en España irrumpió en el año 2014 con un mensaje bastante conservador queremos conservar conservar la salud pública conservar la escuela pública conservar el derecho laboral frente a los revolucionarios antisistema que sois vosotros los partidarios del neoliberalismo económico entonces bueno viendo que la iglesia que la izquierda se volvía muy conservadora pues hay un cierto oportunismo de derechas que consiste en decir pues vamos a subirnos al carro del conservadurismo para para defender la familia y la religión junto con todo el tejido tradicionalista del mundo cultural es un puro oportunismo contradictorio contradictorio que no puede sostenerse porque es que lo que ocurre es que todas esas instituciones republicanas que nosotros desde la izquierda queremos conservar eran precisamente un antídoto contra el imperialismo de la tradición y entre otras cosas de uno de los de los defensores de la tradición por antonomasia que al menos en mi país fue la iglesia católica y esta sería la tesis que podría quería poner sobre la mesa para empezar podemos discutir un poco si quieres Estefano si nos hemos entendido si yo creo que hemos metido mucha carne al fuego ambos habéis dicho muchas cosas si te parece Diego se voy de responder a Carlos claramente no es la sinistra a creer el capitalismo de libero costume pero es el capitalismo de libero costume a metabolizar a riassorbir la sinistra obviamente son siempre le condiciones materiales a determinare poi quelle ideologiche e non viceversa ci insegna Marx trovo difficile tuttavia negare il fatto che oggi la sinistra nella sua massima parte non abbia argomenti da opporre al capitalismo se ci pensate l'argomento della sinistra oggi in Spagna come in Italia in Germania come in Francia non è mai contro il nesso di forza capitalistico contro il capitale l'argomento è contro il fatto che il neoliberismo non è ancora stato spostato anche alla sfera dei costumi e quindi c'è l'idea in qualche modo che si tratti di non contrastare il neoliberismo ma di farlo arrivare fino in fondo anche alla sfera dei costumi allora abbiamo la deregulation antropologica che la sinistra propone come ampliamento della deregulation economica non viene mai messa in discussione non viene mai messo in discussione il nesso di forza capitalistico in quanto tale dalla sinistra ma il fatto che il capitalismo è ancora conservatorio reazionario bisogna farlo progredire ora proprio perché siamo amanti di Marx Marx ci insegna che il capitalismo non è affatto conservatorio reazionario anzi il capitalismo è il modo della produzione progressista per definizione lo dice nel capitale tutti gli altri modi della produzione si basavano sulla conservazione dei propri presupposti il modo capitalistico della produzione si basa invece sul rinnovamento costante sull'evoluzione incessante dei propri presupposti quindi l'idea che ha una certa sinistra oggi secondo cui il capitalismo è reazionario quasi come se volesse reintrodurre l'ancien regime in Francia o i Borboni in Spagna è un'immagine un po' caricaturale il capitalismo vuole il progresso vuole abbattere tutto ciò che freni il progresso cioè l'allargamento della forma merce a ogni sfera dell'esistenza e qui si basa a mio giudizio l'errore della sinistra quello che Jean-Claude Michéa ha chiamato il complesso di Orfeo la sinistra pensa che andare avanti il progresso sia bene e guardare indietro alla tradizione sia male ora in molti casi andare avanti è bene in molti casi è bene guardare indietro bisogna saper distinguere caso per caso ad esempio si può guardare indietro agli anni 80 quando c'erano più diritti sociali di oggi secondo me sì bisognerebbe farlo si può dire che nella vecchia forma del capitalismo borghese c'erano elementi migliori rispetto a quella odierna sì si può dire che della tradizione dobbiamo liberarci di ciò che contrasta con l'emancipazione umana ma dobbiamo conservare ciò che favorisce l'emancipazione umana quindi la tradizione non può essere buttata via in blocco come il progresso non può essere assunto in blocco ci vuole una conservazione selettiva del passato e un'accettazione selettiva del progresso evidentemente anche perché nessuna classe come quella capitalistica è così progressista oggi e io francamente ritengo che aderendo al progresso oggi si aderisca sempre alla globalizzazione neoliberale quindi bisognerebbe staccarsi una volta per tutte dall'ideologia del progresso per tornare ad assumere come proprio riferimento l'emancipazione del lavoro che non coincide ai tempi di Marx c'era forse almeno in parte identità tra progresso ed emancipazione oggi secondo me sono totalmente separate cioè il progresso va in una direzione l'emancipazione del lavoro va in tutt'altra direzione e quindi forse bisogna contestare l'ideologia del progresso come bene fa in Francia Michéa o come in Italia bene ha fatto Pasolini tutti autori che criticano il progresso e che non sono dei reazionari intendiamoci perché criticare il progresso non significa essere reazionari necessariamente non significa essere de mestre o bonald che pure hanno criticato il progresso ma perché volevano tornare all'anzien regime qui si tratta di essere contro l'anzien regime ma anche contro il capitalismo e quindi accettare a scatola chiusa l'idea del progresso ci porta invece a mio giudizio ad accettare il capitalismo su Marx ecco Marx almeno nella lettura che ne ho dato io è un campo aperto di contraddizioni Marx non è un sistema compiuto come Hegel Marx è contraddittorio al suo interno si possono immaginare diversi Marx probabilmente è come il busto del belvedere che è incompiuto e quindi ha tante contraddizioni ad esempio Marx sulla famiglia non è Engels Engels che scrive il testo sulla proprietà privata lo stato e la famiglia Engels Engels non è Marx e Marx non è Engels Engels è un'altra cosa su cui si potrebbe discutere Marx sulla famiglia dice cose molto diverse ad esempio nel manifesto del partito comunista che prima si citava dice che leggo ce l'ho qua davanti si lacerano per il proletariato tutti i vincoli familiari e i figli sono trasformati in semplici articoli di commercio e strumenti di lavoro quindi qui troviamo il modo in cui il capitalismo supera la famiglia il capitalismo supera la famiglia ma la supera nel segno dell'alienazione capitalistica cioè il capitalismo supera la tradizione ma non produce l'emancipazione produce un progresso de-emancipativo evidentemente anche la questione delle nazioni un altro tema importante il comunismo come superamento delle nazioni e degli stati in Marx c'è questo? c'è questo ma c'è anche la piena adesione alla lotta di liberazione nazionale dell'Irlanda ad esempio la lotta di liberazione nazionale contro l'imperialismo come verrà chiamato dopo Marx perché se noi accettiamo l'idea che il capitale genera progresso superando la tradizione e quello è un bene allora noi aderendo al progresso aderiamo alla mondializzazione capitalistica e ci troviamo nel paradosso della sinistra che oggi plaude all'imperialismo di Washington perché abbatte il tribalismo dei popoli non ancora civili abbatte le dittature di Putin e Xi Jinping e porta al progresso questo è il rischio poi della sinistra realmente data io penso al fatto che ci fu un momento in cui il comunismo che io distinguerei dalla sinistra e preferisco la categoria di comunismo alla categoria di sinistra e anzi forse il comunismo oggi essere comunisti oggi significa non essere di sinistra paradossalmente il comunismo era contro l'imperialismo non per l'esportazione dei diritti umani il comunismo era per la famiglia abbiamo le locandine del partito comunista in Italia in Francia in Unione Sovietica che difendevano la famiglia come base etica dello stare al mondo il comunismo era per la difesa del lavoro contro il capitale non per il progressismo capitalistico naturalmente ecco qui è secondo me l'enigma della sinistra cioè il progresso abbiamo toccato un tema importante aderire al progresso ci permette ancora di essere all'interno della tradizione marxista o aderire al progresso oggi ci porta verso una sinistra che non è più marxista che è post marxista e che forse in ultima istanza è soltanto la gauche du capital come ha scritto un autore francese è solo la gauche du capital se ci pensate quello che la destra vuole la sinistra oggi giustifica divisione perfetta dei lavori la destra vuole superare gli stati nazionali per produrre la open society la sinistra dice che gli stati nazionali sono fascisti e devono essere superati la destra vuole superare la famiglia perché vuole come diceva carlos vuole l'unisex del consumo la sinistra anziché difendere la famiglia dice che la famiglia è omofobica e patriarcale la destra vuole avere braccia a basso costo da sfruttare con le quali abbassare i costi del lavoro leggi immigrazione di massa la sinistra dice libera circolazione che è una parola d'ordine del capitale cioè abbiamo una perfetta divisione del lavoro oggi tra destra e sinistra e quello che manca è invece una sinistra marxista che forse non può più essere sinistra deve solo essere marxista al di là di destra e sinistra carlos vai te toco ok toda la question sta in distinguir che tipo di progresso queremos poner in gioco per supuesto che il progresso turbo capitalista è precisamente l'acqua contro il che si ha enfrentato tutta la tradizione marxista però marx en ningún momento negò la posibilità del progresso moral de la humanità es decir de eso ese progresso que nos puede traer el algo así como el poner la sociedad en estado de derecho el derecho si que progresa hay leyes mejores que otras podemos distinguir las leyes unas leyes son mejores que otras en tanto que hay ciertas leyes que en un espacio público no tienen marcha atrás no se puede retroceder por ejemplo hay ciertas cosas que no se pueden argumentar en público por ejemplo pues no sé el sufragio femenino es una conquista de la humanidad que argumentar en público su supresión suprimir el sufragio femenino es algo inviable para ser argumentado en público entonces que el derecho progresa es algo que es algo así como el principio fundamental del programa político de la ilustración ese programa político siempre tuvo como enemigos a la tradición la religión y el tejido comunitario no ilustrado al que había precisamente que ilustrar y civilizar el capitalismo es verdad que al destruirlo todo dejó algo así como una tabula rasa para empezar de nuevo y es eso lo que hace a Marx a veces exclamar diciendo algo así date cuenta de que Marx hay veces que defiende cosas atroces como por ejemplo el imperialismo británico en la India claro que lo defiende solamente en contra del imperialismo turco en la India porque dice que Turquía si conquista la India mantendrá el sistema de castas y el despotismo oriental y que en cambio por lo menos el capitalismo inglés al destruir el sistema de castas y el despotismo oriental dará una oportunidad de progreso moral a la población hindu bueno está dicho de una manera un poco brutal porque Marx a veces era bastante bruto pero el asunto es que su modo de razonar a mi entender es perfectamente correcto el capitalismo ha destruido cosas que eran incluso peores que el capitalismo peores que el capitalismo la concepción tradicional de la familia en cierto sentido cargando con el patriarcado que arrastramos desde el político es algo que puede ser mucho peor que el capitalismo el despotismo oriental es peor que el capitalismo hay cosas peores que el capitalismo entonces cuando el capitalismo destruye todos estos tejidos lo que tiene la humanidad por delante es una posibilidad de intervenir racionalmente para establecer un programa de progreso moral de progreso jurídico para la humanidad y por cierto que la burguesía la derecha y la iglesia católica se han estado en contra de estas posibilidades del progreso moral de la humanidad se han opuesto absolutamente a todo ahora mismo la derecha en Italia tengo una noticia hoy que salía que ha publicado La Vanguardia acaba de sacar una ley que es un duro golpe para las familias homosexuales con hijos puesto que se deja de reconocer como hijos legítimos según he entendido yo en la noticia que da La Vanguardia a los hijos de los homosexuales y se pide que los ayuntamientos dejen de registrarlos como hijos legítimos bueno esto es un ejemplo antes he puesto el ejemplo de la ley del divorcio es como si se nos pretendiera convencer de que dar derechos otorgar derechos juega a favor del neoliberalismo y de la desregularización económica del turbocapitalismo no es verdad nunca otorgar derechos ha destruido nada que no deba o que no merezca la pena ser destruido no ha sido no han sido los derechos los que nos han dejado sin hijos sin familia sin cuidado sin tribu sin patria ha sido el capitalismo el que nos ha dejado sin hijos sin familia sin tribu y sin patria ¿qué es lo que se propone? entonces que tengamos que no tengamos hijos y que tampoco tengamos derecho a divorciarnos que no tengamos hijos y que los homosexuales no puedan adoptar hijos que no tengamos hijos que no tengamos techo que no tengamos familia que no tengamos comunidad y que tampoco tengamos derecho a hacer con eso que Marx llamaría una oportunidad para una fuente de desarrollo humano lo que queramos lo que decida la ciudadanía en un programa de progreso moral ¿es eso lo que se propone? bueno pues eso es sencillamente quedarnos con lo peor de la tradición y con lo peor del capitalismo nosotros lo que vemos es que después de muchos siglos de luchas obreras la clase obrera ha conseguido incrustar en el aparato de estado grandes conquistas que son progresos inequívocos del estado de derecho grandes conquistas el derecho laboral ante todo un tímido intento de civilizar la vida empresarial no sé la escuela pública la sanidad pública fíjate la escuela pública la escuela pública es un maravilloso invento yo diría que es una de las más bellas conquistas de las clases trabajadoras para la historia de la humanidad fundamentalmente para liberar a los hijos de la dictadura de sus padres es decir para liberar a los hijos de el totalitarismo doméstico al que sus padres podían someterles hasta los 18 años porque pongamos por caso que tienes la mala suerte a mi entender de nacer en una familia de lopus naces en una familia de lopus vas a un colegio de lopus estudias con los de lopus comes como los de lopus sigues las costumbres de lopus no conoces a otros profesores que lopus tienes compañeros en el colegio que también son de lopus hasta los 18 años crees que el mundo es el lopus dei los padres tienen derecho realmente a este adoctrinamiento ideológico totalitario que condena a los niños hasta los 18 años no no tienen derecho a ello se inventó una cosa llamada escuela pública que consistía en que los niños tuvieran que pasar por otros mundos y conocieran una suerte de objetividad esa objetividad social que consiste en tener que convivir con otras religiones con otras culturas con otras razas con otros sexos porque en algunos colegios religiosos todavía hay separación de sexos no lo olvidemos y por supuesto con otras orientaciones sexuales todo eso es un gran progreso para la humanidad eso que Diego llama es el neoliberalismo de izquierdas en realidad es el destello de lo que la ciudadanía podría hacer con la liberación de las costumbres que efectivamente el capitalismo ha traído de una forma brutal cruel sanguinaria y inhumana sí ha destruido muchas cosas el capitalismo pero eso no quiere decir que contra el capitalismo tengamos que defender la familia y la tradición porque el capitalismo ha destruido la familia y la tradición no el capitalismo lo que verdaderamente ha destruido ha sido las instituciones republicanas lo poco que habíamos conquistado de las instituciones republicanas que entre otras cosas eran una manera de pararle los pies a la familia y pararle los pies a la religión pararle los pies a la iglesia católica que como digo se ha civilizado mucho pero si si por ella hubiera sido estaríamos en esto mira en la época del franquismo cuando la iglesia realmente tenía carta blanca para moralmente se hizo una 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 clasificación de las películas en cuatro categorías para todos los públicos uno para adultos dos tres para adultos con reparos y cuatro películas muy peligrosas incluso para los adultos lo que el viento se llevó estaba calificada con un cuatro lo que el viento se llevó era muy peligrosa para los adultos es decir una secta como 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 se ha comportado al menos el catolicismo en España una secta casi psicótica que considera que lo que el viento se llevó es altamente peligrosa incluso para los adultos o que nos enviaba al infierno a los adolescentes por masturbarnos que nos separaba sexualmente realmente alguien puede concebir alguien puede entender que los ancestros católicos puedan ser un buen consejero contra la destrucción neoliberal capitalista no lo puedo entender no lo puedo entender el capitalismo ha sido una interferencia fatal una interferencia fatal una impostura fatal que ha interferido en las posibilidades de civilización que tenía la humanidad la humanidad gracias precisamente al programa de la ilustración que inventó algo así como la escuela pública algo así como la sanidad pública algo así como la independencia civil de la ciudadanía que hoy en día se identificaría con un programa de renta básica porque era la revolución económica que hacía falta para que los ciudadanos fueran efectivamente independientes civilmente y no tuvieran que pedir permiso a otro para existir todo este programa político de la ilustración quedó interrumpido por la dictadura de la clase burguesa de la clase burguesa porque escuchando a Fusaro o leyendo a Fusaro uno tiene la idea no sé se hace la idea de que la burguesía estuvo en contra del capitalismo pero la burguesía fue la que defendió precisamente la revolución capitalista y la que siempre estuvo a favor de la punta de lanza del neoliberalismo y de la globalización imperialista claro y la iglesia católica iba detrás aplaudiendo y aplaudiendo actualmente ¿qué es lo que pasa? bueno pues que como el neoliberalismo lo ha destruido todo la burguesía resulta que se siente traicionada resulta que los propios valores burgueses han quedado destruidos por el avanzar del turbocapitalismo y la propia iglesia católica echa de menos las cosas que el capitalismo está destruyendo como precisamente la familia católica claro les está bien empleado podríamos decir pero que no se nos pida defender nosotros los trapos los trastos viejos de la tradición que precisamente el capitalismo ha venido a destruir pues si era el capitalismo que la iglesia ha defendido siempre precisamente era el capitalismo que la burguesía ha defendido siempre era el capitalismo que la derecha ha defendido y defiende siempre lo que pasa es que las tortas han cambiado pero los derechos el avance de los derechos nunca nunca daña el tejido social son derechos no ha sido la ley del divorcio la que separa los matrimonios o la que los rompe no ha sido los derechos de los homosexuales los que han impedido que haya algo así como un amor que dure más de 20 minutos eso que llamas el nuevo orden erótico Diego el nuevo orden erótico que para mí es yo diría que es el destello de una verdadera joya de la ciudadanía eso que por ejemplo Tinder Tinder claro que Tinder es una mierda claro que Tinder es una mierda porque el problema es que ya nada en este mundo turbocapitalista en el que vivimos puede durar más de 20 minutos porque vivimos con la lengua afuera persiguiendo los ritmos a los que nos someten la dictadura de los mercados de unos mercados que viajan ya a la velocidad de la luz claro entonces también ha ocurrido eso que ya no podemos amar más de 20 minutos bueno pero eso es culpa del capitalismo no de la izquierda lo que la izquierda dice es que bueno que en otras condiciones podríamos hacer algo mejor que Tinder pero que conste que Tinder OnlyFans estas redes sociales que citas tanto Diego yo diría que son una joya que destella de lo que podría llegar a ser la humanidad si nos libráramos algún día del capitalismo y por supuesto de la tradición y de la iglesia católica Muy bien Carlos sí yo creo que habíamos tutti domande e interventi da fare dopo l'intervento que ha fatto apenas eso Carlos Diego se permite una piccola consideración eco si continuamos el discurso de Carlos creo que aquí ha habido ecos en la intervención de Carlos ecos campeanos sobre correso sobre sobre fútbol también ha habido creo está ahí latiendo también yo quisiera un poco orientar por lo menos direccionar estas intervenciones porque Diego supongo que también está ahí de eso de hablar y de contestar hay una cosa que ha dicho Carlos entre muchas que se puede compartir o compartir que creo que es un tema que queremos hablar en este momento ese tema de la sexualidad la liberación sexual se ha dicho que Foucault decía que el sistema de educación pública que Carlos ha citado el sistema de sanidad pública que Carlos también ha citado según Foucault formaba parte de un sistema disciplinario para una masa trabajadora que fuera orientada al trabajo en fábrica la pregunta entonces sería en qué sentido la liberación sexual en qué sentido la antropología sexual que se está creando con estas supuestas joyas que ha hablado Carlos de King de OnlyFans de qué modo esta revolución sexual se orienta al mercado si hay un mercado que empuja para la liberación sexual para la ruptura de los vínculos naturales y familiares que Carlos ha apuntado la tradición la familia la isla católica quisiera un poco que abondarais en esto en se puede Diego farcivedere un poco al público en qué modo pensáis que el turbocapitalismo expinge por la ruptura del orden sexual monogamico patriarcal por un nuevo tipo de orden sexual en el cual tenemos Tinder que dura 20 minutos como dice Carlos en el cual amor sembra imposible y cuál es la vuestra posición Diego avanti certo rispondo subito a esto prima reprendo algunas cosas que dice Carlos su la massima parte de las cosas que dice son d'accordo pero insisto en las cosas de las cosas de acuerdo en modo de meter en movimiento la filosofía y el dialogo ahora como decir el punto la tradición es claro que muchas cosas de la tradición y a ragione Carlos son da superar son sbagliate son error la sottomisione de la donna la violencia y la tortura ad ejemplo d'accordísimo que lo que yo contesto es que toda la tradición en cuanto tale debba ser abbandonada Platone e Aristotele son la tradición yo no li abbandonerei affatto la grande arte medievale fa parte de la tradición y no la abbandonerai l'abbandono de la tradición ci porta dritti verso la cancel culture l'idea que todo el pasado sea un cumulo de errores da mettere en congelo quindi a mió giudizio bisogna evitare sia el culto de la tradición en cuanto tale sea el progressismo que vuole liquidar la tradición yo son por una conservación seletiva de la tradición si a Platone e Aristotele no al patriarcado y a la violencia sulle donne per dirla en estrema sintesi quindi analogamente por el progreso yo no son contro el progreso Tukur son a favore del progreso que favorisce l'emancipación humana e lo chiamo allora emancipación e son critico verso el progreso que produce solo mercificación e vittoria delle classi dominantes oggi a mió giudizio si é prodotto l'esaurimento della spinta propulsiva del capitalismo que genera solo de emancipación ai tempi di Marx el capitalismo generaba anche progreso morale magari e de sviluppo oggi no lo genera più oggi genera solo barbarie quindi l'opposizione al capitalismo secondo me oggi deve essere totale in difesa dell'emancipación humana altra cosa ecco l'antropologia neoliberale a mió giudizio forse non ce ne accorgiamo ma spesso anche noi siamo vittima dell'antropologia neoliberale ad esempio l'idea che avere un figlio sia un diritto di tutti a mio giudizio ci riporta una sfera che non è quella del diritto ma è quella del consumo quella del desiderio bisogna fare attenzione secondo me molti di quelli che oggi chiamiamo diritti diritti civili sono realmente diritti civili o sono capricci di consumo per ceti abbienti l'utero in affitto è un diritto ad esempio l'avere bambini il desiderio del consumatore è un diritto anche perché si va poi verso una mercificazione di tutto questo come avere bambini se non li si possono avere e non di meno li si desiderano li si compra al mercato li si produce con l'utero in affitto io sono su questo bisogna stare molto attenti a mio giudizio avere figli come dico nel mio libro il nuovo ordine erotico non è un diritto avere figli è l'esito di una storia di un amore di una relazione ma non è il diritto del consumatore che desidera e quindi deve essere riconosciuto come diritto il suo desiderio questa è pura antropologia neoliberale a mio giudizio cioè confondere i diritti con i capricci di consumo per ceti abbienti per cui quanti più soldi hai tanti più diritti avrai perché potrai acquistarli questo è il paradigma neoliberale anche paradigma neoliberale è secondo me confondere il legame con la catena ogni vincolo con una catena oppressiva per cui il legame con il territorio diventa un vincolo xenofobo residuale il vincolo con la famiglia diventa un vincolo di oppressione totalitaria del padre sui figli o sulle donne il vincolo con lo stato nazionale diventa una catena nazionalista io mi spingo a dire che ci sono vincoli che devono essere abbattuti perché sono catene e questi sono i vincoli di signoria e servitù nel capitalismo ma ci sono vincoli che invece sono legami che danno libertà il legame familiare ad esempio il legame con la propria comunità il legame all'interno della classe lavoratrice questi sono legami che generano libertà il neoliberismo invece fa passare ogni legame come catena e dice che spezza le catene quando in realtà spezza i legami e proprio così potenzia le catene invisibili che legano ciascuno al capitale questo mi pare un punto importante la famiglia è stata anche il patriarcato la violenza dell'uomo sulla donna vero bisogna superare tutto questo certo ma non per questo bisogna superare la famiglia perché la famiglia è stato anche il luogo diremo con Hegel di una comunità etica originaria il rapporto tra padre e figlio non è solo di tipo oppressivo non lo è mai stato basterebbe rileggere la letteratura classica da cicerone fino alla modernità ecco e quindi sulla scuola pubblica e sulla sanità pubblica sono d'accordissimo sono istituzioni da conservare appunto il neoliberismo le sta superando noi dobbiamo guardare alla tradizione in questo l'epoca del novecento con i parlamenti democratici la scuola pubblica la sanità pubblica deve essere conservata non ogni legge è progressista la loi travail in Francia fatta dal liberal progressismo non è emancipativa o la lei trans che hanno fatto in Spagna è una legge a mio giudizio contestabile di pura mercificazione capitalistica o la legge del lavoro jobs act fatta in Italia dalle sinistre che precarizza il lavoro indebolisce la parte lavorativa è una legge progressista ma contro la classe lavoratrice e quindi bisogna conservare il welfare state e la tradizione operaia e non superarla a mio giudizio questo per rispondere alle giuste osservazioni che faceva Carlos sul tema dell'amore la tesi la tesi che io ho sviluppato nel mio libro il nuovo ordine erotico è sostanzialmente quella per cui il capitalismo sta superando l'amore nel godimento sostanzialmente confonde l'amore con il godimento e produce come unica relazione sentimentale quella di tipo mercantile consumistico nell'erotica tinder come si diceva only fans l'idea è in qualche modo che ciascuno debba consumare eroticamente e l'altro sia solo parte di una relazione effimera do ut des anche nell'ambito sentimentale l'altro è assente la copertina del mio libro con il quadro di Magritte dice bene questa in Spagna naturalmente in Italia è diversa la copertina dice bene questa relazione mancata questo godimento autocentrato in cui l'individuo gode senza amare amare significa invece darsi all'altro aprirsi alla relazione con l'altro ma al tempo del capitalismo erotico del nuovo ordine erotico in realtà c'è il godimento in assenza dell'altro l'altro è usato solo come strumento il grande inganno sta nel dire che bisogna superare la famiglia perché è il luogo del patriarcato dell'omofobia della violenza dell'uomo sulla donna per aprirsi all'erotica consumista ora nella famiglia c'è stato senz'altro il patriarcato la violenza dell'uomo sulla donna ed è giusto battersi contro il patriarcato contro la violenza dell'uomo sulla donna l'errore però sta nell'identificare la famiglia con il patriarcato e la violenza sulla donna io uso questa immagine la famiglia e il polmone il patriarcato e la violenza sulla donna sono la polmonite noi dobbiamo combattere la polmonite non il polmone dobbiamo fare in modo che il polmone non produca la polmonite ma il polmone non necessariamente produce la polmonite l'errore del pensiero oggi dominante su questi temi è di scambiare il corpo sano con la malattia che può produrre quindi combattere il corpo sano per evitare la malattia ma in ogni ambito è così si combatte l'idea di nazione perché può produrre il nazionalismo si combatte l'idea di identità perché può produrre la xenofobia si combatte l'idea di giustizia sociale perché può produrre il polpottismo o lo stalinismo e così via quindi ripartirei da questo tema dicendo subito ma credo non ci sia bisogno con voi che avete letto il libro che il mio libro critica l'ordine erotico capitalistico senza rimpiangere la violenza familiare dell'uomo sulla donna o queste forme cioè è per un rapporto di uguale dignità tra uomo e donna di un rapporto educativo di padre e figli non di violenza quindi è per le acquisizioni più importanti della modernità di cui riconosco anch'io come diceva Carlos gli elementi anche emancipativi cioè la modernità capitalistica ha prodotto anche molti elementi emancipativi che dobbiamo conservare appunto è come se il capitalismo oggi stesse superando le sue stesse conquiste tra cui anche quelle di cui si diceva la sanità pubblica sono conquiste avvenute all'interno del capitalismo ma non grazie al capitalismo ma grazie a una dialettica di contestazione del capitalismo grazie a processi emancipativi che oggi il capitalismo sta esso stesso superando Carlos puoi tu approfondire la question della libertà sexual in spagnolo perdone si quieres tu approfondire Carlos si del nuovo ordine e bueno questo avanti a partire se tuviere più tempo o se no in altre occasion con più tempo abbia che comenta discutendo una certa peticione de principio che vedo io in la forma in la che trata il tema del amor Diego claro llamar capricho consumista a tutto lo che non encage con il concepto di amor inscrito in la familia catolica mi parece molta peticione de principio mi parece realmente casi una tautologia o sea no hay eso que llama capricho consumista fusaro realmente no puede haber amor claro todo el problema está en que es lo que llamemos amor si digamos que tal y como por el tratamiento que hace Diego a través de Hegel fundamentalmente con respecto al concepto de amor pues el amor se materializa en la unidad ética de la familia y bueno esto es mucho decir yo no sé por qué pues un funcionario queer trans se le va a negar el derecho a llamar amor aquello que él siente el amor que es el amor que es el amor yo estoy muy de acuerdo dejadme decir unas cuantas palabras sobre el asunto porque yo acabo de escribir un libro sobre el amor también precisamente mira por dónde no utilizando de alguna manera los mismos textos de Hegel que utiliza Diego estoy muy de acuerdo con Diego cuando dice que el amor es algo así como la única o quizás por lo menos la más importante experiencia de lo eterno en el curso de la temporalidad el amor es verdad que nos coloca en frente de pronto en el curso de nuestras fuera eterno pasaría la vida entera mirándote ojalá que no hubiera mañana ojalá que claro pero inmediatamente Diego yo no sé muy bien por qué y contra todo lo que ha dicho Heidegger en Ser y Tiempo sobre el concepto de eternidad identifica la eternidad con una especie de anhelo de que la cosa dure mucho rato de que dure mucho tiempo es algo así como que decir a una persona quisiera que este instante fuera eterno fuera casi sinónimo de decir quisiera estar contigo el resto de mis días hasta que la muerte nos separe en la salud y en la enfermedad una declaración matrimonial y yo no lo veo así yo no lo veo así el amor de Romeo y Julieta no inspira algo así como hasta que la muerte nos separe porque además se mueren muy pronto duran media hora que dura la obra de teatro acaban muertos el amor más bien lo que dice es algo así como detente instante eres tan bello y ese de detente instante eres tan bello tiene que ver con la eternidad pero no con la duración que se alarga en el tiempo así es que tampoco estoy muy de acuerdo en que en que el amor conduzca a algo así como el matrimonio el amor conduce a unas el amor está muy loco está muy loco y lo que dice son cosas del tipo mátame aquí mismo no quiero que haya mañana que no despertemos nunca con esto ya mi vida está completa haz conmigo lo que quieras este tipo de declaraciones funcionan en el mundo Tinder claro que funcionan en el mundo unisex este que tanto critica como capricho consumista Diego Fusaro es más yo diría que funcionan de una forma mucho más radical porque yo veo yo veo en todo esto en el discurso que hace Fusaro una especie de no sé si se dice en italiano un dicho parecido a nadar y guardar la ropa ¿no? quieres amar y al mismo tiempo quieres que dure mucho quieres que 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 extenderlo en el tiempo quieres amar y al mismo tiempo salvar algo así como la fórmula matrimonial y la fórmula familiar yo creo que el amor está mucho más loco vamos a ver dejadme un segundo estas fórmulas que utilizas Diego que son preciosas de 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 Hegel ¿no? cuando dice esto de de que el amor de Rubí y Julieta no habla de Rubí y Julieta pero vamos el amor siempre es fundirte con el otro sin perder la diferencia una dependencia de independientes una dependencia que sea fundirte con el otro sin que el otro se funda contigo de tal manera que pierda su independencia dice en un momento de Augegel el vínculo del vínculo y del no vínculo el vínculo del vínculo y del no vínculo eso ya casi indica un tercero efectivamente ¿no? claro Romeo y Julieta se abrazan se desean se penetran por todos lados el uno respira el aliento del otro se recorren el cuerpo en herrabundas caricias como dice Lucrecio y finalmente mira por donde nace un hijo nace un hijo nace un tercero nace un tercero un tercero en el que Romeo y Julieta se sienten reconocidos fundidos se sienten fundidos y además el hijo es más bello que cada uno de los dos por separado es algo así como la perfecta fusión que los dos buscaban con sus herrabundas caricias los dos buscaban una perfecta fusión y de pronto resulta que la tienen ahí delante la tienen ahí delante en un hijo claro aquí Diego celebra vamos la apoteosis del matrimonio católico y además de una forma muy hegeliana porque es la eticidad de la familia pero no es así ni siquiera es así en Hegel ni siquiera es así en Hegel porque esto que acabo de describir para Hegel es la conciencia desdichada precisamente y hay aquí una profunda desdicha es la desdicha de que el absoluto buscado el absoluto que buscabas de pronto lo tienes enfrente tuyo y tiene un cuerpo es que de pronto la fusión Romeo y Julieta ven a Romeo y Julieta fundidos pero delante suyo y es un niño es una especie de orgasmo en el que todo se ha fundido un orgasmo con patas que camina por el pasillo como un enloquecido está a punto de meter los dedos en un enchufe para electrocutarse y en fin luego va al colegio aprende a decir palabrotas y al final acaba siendo por ejemplo un yonqui un yonqui un yonqui drogadicto que es claro y por qué no porque es que el problema está en que la fusión de pronto el absoluto la totalidad la tienes delante de tus narices que no es lo que debería de ocurrir porque lo que debería de ocurrir es que Romeo y Julieta de pronto están fundidos con el niño en una perfecta unidad pero eso sería el incesto eso sería el delirio paranoico sería ser tu propio padre con tu hijo en una perfecta unidad y desde el mismo momento que hay prohibición del incesto y desde el mismo momento que hay algo así como que el niño es sí una fusión de Romeo y Julieta pero Romeo y Julieta no están fundidos con él pues lo que tenemos es más bien una desdicha una desdicha que Hegel describe perfectamente cuando describe el cristianismo porque la frase de Hegel Diego la recordarás perfectamente en la fenomenología lo que dice Hegel es que nunca estuvo más allá el absoluto que cuando estuvo acá nunca estuvo más lejos que cuando estuvo cerca nunca estuvo más lejos que cuando estuvo cerca porque en Logos la unidad la totalidad se hizo carne y entonces plantó su tienda entre nosotros y entonces y cuando empezó a hablar dijo sí que él era en Logos que él era la verdad y la vida y bueno esto para un griego era la locura proclamada en altavoz ya se lo dijeron a San Pablo cuando fue a predicar ahí los atenienses el Dios desconocido en el que todos vivimos nos movemos y existimos ahora resulta que está clavado en una cruz y que ha resucitado que es pura carne en definitiva es algo así como decir que el teorema de Pitágoras la razón está haciendo caca en un pesebre esto es la locura proclamada en altavoz y esta es la gran virtud del cristianismo y Hegel desde luego esto lo pinta de mil colores con una maestría impresionante de pronto te encuentras a ese pedazo de carne antes he dicho que Romeo y Julieta se lo encuentran metiéndose heroína a la orilla debajo de un puente bueno los apóstoles se lo encontraron clavado en una cruz a Jesús se lo encontraron clavado en una cruz es verdad que resucitó y es verdad que fueron a mirarle al sepulcro se apareció un ángel ¿verdad Diego? se apareció un ángel y les dijo ¿por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo? y de pronto miraron a su alrededor y efectivamente ahí vieron a Jesús caminando caminando y le metieron los dedos para ver si era Jesús y era Jesús así es que ya por fin la reconciliación es algo así como que el amor por fin forma una unidad ya está por fin Jesús con nosotros una mierda ¿qué va? va Jesús y no se le ocurra otra cosa que ascender a los cielos ascender a los cielos y decir ahí os quedáis majos os quedáis solos ahí y yo me voy a los cielos y eso sí id y predicar id y predicar viene el Espíritu Santo les enseña a hablar idiomas y se van a predicar mira Diego para que la cosa le funcione a Hegel para que funcione realmente esta aventura como la aventura del absoluto triunfante tiene que montar lo siguiente los apóstoles se van a predicar y finalmente trece siglos después tenemos a los cruzados conquistando Jerusalén han matado a todo el mundo por el camino han llegado a Palestina han hecho una matanza han llegado al sepulcro se les ha aparecido un ángel y les ha dicho ¿por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo? los cruzados han mirado a su alrededor y han dicho pero si están todos muertos les hemos matado a todos los únicos vivos que quedamos somos nosotros y entonces se oye una voz en los cielos que dice cuando dos de vosotros estéis reunidos en mi nombre ahí estaré yo y entonces los cruzados dicen coño estamos todos la humanidad entera está reunida en nombre de Jesús somos nosotros Jesús somos el cuerpo místico de Cristo somos la iglesia católica de verdad Diego que tú te crees esto realmente se apareció un ángel los cruzados era una pandilla de bárbaros criminales asesinos que mataron a todo el mundo y eran unos seres malolientes que de asamblea católica universal no tenían absolutamente nada esto para quien se lo crea vale pero qué es lo que ha tenido que hacer Hegel para que la cosa le funcione lo que ha tenido para superar la desdicha podríamos decir la desdicha de ver al absoluto delante tuyo en lugar de estar fundido con él qué es lo que ha tenido que hacer Hegel pues obligar a que la la historia razone durante 13 siglos hasta formar algo así como la iglesia católica pero eso para quien se lo crea porque yo no me lo creo los cruzados no eran no eran el cuerpo místico de Cristo eran una bandilla de criminales entonces Carlos vamos reconduciendo porque si no el tema es el amor el tema es el amor no los cruzados y te parece que el cristianismo no es el amor mira esto es solamente vamos al tema no no un segundo un segundo lo contaba solamente para explicar para explicar el lío que tiene que montar Hegel para que esta cosa tan bonita que cuenta Fusaro sobre Romeo y Julieta se reconocen en el niño y forman una totalidad una eticidad con él la familia funcione tiene que montar nada más ni nada menos que 13 siglos de razonar tiene que poner la historia a razonar durante 13 siglos y eso no ocurre nunca no ocurre nunca porque existe lo que yo digo pues la prohibición del incesto existe precisamente la castración lacaniana existe la castración freudiana existe el hecho de que Romeo y Julieta y el niño no se van a poder fundir jamás y ahí en el tercero lo que tiene es es una cosa preciosa sin duda alguna como siempre son los niños pero siempre bajo el signo de una desdicha y como la castración está ahí y como no se va a poner poder fundir esa totalidad ni se va a poder completar esa totalidad jamás pues mientras tanto la humanidad inventa nuevas fórmulas inventa nuevas fórmulas para estar a la altura del amor algunos buscamos nuevas fórmulas y las exploramos por medio de la experimentación sexual eso que llamas tú los caprichos consumistas etcétera etcétera todo ese nuevo orden erótico contra el que tú has escrito un libro y otros lo que habéis hecho es decir que os fiáis más de los ancestros católicos pues tener cuidado porque los ancestros católicos efectivamente estaban muy locos muy locos muy locos hasta el punto de que si por la iglesia fuera como decía antes ni siquiera habría ley del divorcio y hasta el punto de que los cristianos tuvieron la desfachatez de hacerse pasar por asamblea católica por asamblea universal cuando no eran más que una pandilla de bárbaros criminales y perdonar que me he extendido un poquito más de la cuenta Diego muy bien si el tema me parece que está yendo hacia una dirección si 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 puedo hablar no responde a carlos si puede también para ver el de amor y digamos espacio jurídico amor y el derecho que relación hay entre estas dos cosas adelante sí gracias gracias es interesante lo que ha dicho carlos intanto Hegel no era un cattolico quindi probablemente avrebbe anche condiviso questo attacco al mondo cattolico era un protestante Hegel quindi non faceva riferimento al mondo cattolico poi chiaro che possiamo citare molti esempi di barbari cattolici le crociate possiamo citare tanti altri esempi che però non c'entra niente con Cristo no è come Pol Pot rispetto a Marx cioè sono stati barbari che si sono richiamati a Marx ma non c'entravano nulla rispetto a lui quindi non farei l'errore di identificare il cristianesimo con le crociate perché se no ricadiamo nella logica liberale che identifica il marxismo con il gulag poi c'è stato anche il gulag ma non è Marx c'è stata anche la crociata ma non è non è Cristo quindi direi anche questo ma allora sul tema sul tema del dell'amore quello che quello che l'ordine neoliberale propone di fatto è una forma di deregulation perché alla fine se si chiede a un neoliberale di destra o di sinistra che sia poco conta che cos'è l'amore risponde con una formula usualmente love is love se io decido io cos'è amore quello che amo sono nel diritto di amarlo quindi c'è una sorta di individualizzazione deregolamentante decide l'individuo fuori da ogni norma sociale da ogni eticità cosa è l'amore love is love che è poi in fondo nemmeno troppo obliquamente la variante erotica del business is business decide l'individuo che cos'è l'amore vedete si è fatto riferimento al matrimonio cattolico io nel libro credo di non aver mai fatto riferimento neanche al matrimonio cattolico parlo di famiglia naturale attenzione non famiglia tradizionale il fatto che ci sia madre padre figlio è qualcosa di naturale non di tradizionale che poi si colloca anche si declina anche secondo le tradizioni ad esempio il matrimonio ben prima che nella chiesa cattolica esisteva nell'antica Grecia ad esempio il matrimonio con padre madre figlio il matrimonio a Roma esisteva anche di padre madre figlio e tra l'altro i greci erano ben disposti a riconoscere altre forme di relazione la filia greca Socrate alcibiade però il matrimonio era precisamente un concetto molto molto preciso appunto che non poteva essere confuso con il love is love anche perché poi l'odierno pan consumismo erotico neoliberale contemporaneo non potrà mai rispondere a una domanda se ci pensate se tutto è indistintamente amore quindi famiglia la procreazione in tutto questo che ruolo ha che ruolo ha la nascita di figli è un diritto del consumatore che si può produrre ha qualche rapporto con il matrimonio la parola matrimonio evoca la mater e quindi l'idea della generatività del rapporto nella concezione contemporanea sembra che sia solo un vincolo di desiderio che deve essere riconosciuto in quanto tale e questo a mio giudizio è problematico intanto perché potenzialmente non ci sono limiti se decide l'arbitrio dell'individuo cosa è amore allora se io potenzialmente volessi sposarmi anche con il mio gatto o se volessi sposarmi con un bambino dovrebbe essere riconosciuto questo se il love is love e quindi si apre una china pericolosissima perché di fatto non c'è più limite alcuno e si può sconfinare in ambiti anche a mio giudizio pericolosi come quello della pedofilia ad esempio e quindi bisogna riconoscere che l'amore e il matrimonio hanno dei confini eticamente riconosciuti e poi formalizzati dallo Stato e questo non significa dire che chi ha altri gusti sessuali deve essere represso io nel mio libro dico che è pienamente legittima l'omosessualità è pienamente legittimo ogni gusto sessuale tra adulti e consenzienti dico anche però non basta fare una famiglia e fare il matrimonio il matrimonio presuppone che ci sia un uomo una donna e una prole tutto il resto è un'altra relazione dignitosa che deve essere riconosciuta però se le parole hanno ancora un senso il matrimonio implica questa possibilità procreativa che poi in alcuni casi tra uomini e donne non nascano figli direbbe Aristotele per accident catasum bebecos ma che secondo secondo ragione secondo sostanza quello possa avvenire è la norma è quello che capita epitopolu per lo più che invece tra due persone dello stesso sesso non possano nascere bambini è invece aei direbbe Aristotele sempre e quindi se noi assumiamo il tema della procreazione evidentemente già facciamo una determinazione molto netta ora dire questo non è affatto essere omofobi o regressivi significa riconoscere il concetto di matrimonio come l'ha riconosciuto il partito comunista in Italia o il partito comunista in Russia cioè il fatto che oggi l'ordine del neoliberale ci proponga invece il love is love non è necessariamente progresso almeno per me non lo è e ci ho detto riconosco la piena legittimità di tutti i gusti sessuali tra adulti e consenzienti però il matrimonio implica a mio giudizio questo rapporto procreativo potenziale e implica la figura della mater come si diceva poi altrimenti si va in una sorta di autodeterminazione assoluta per cui ognuno decide se essere maschio o femmina a seconda di quello che immagina decide se comprare bambini con utero in affitto e così via e si va in una dimensione che di emancipativo non ha nulla se non per il capitale e per le sue classi ora su Romeo e Giulietta Egel citava Romeo e Giulietta non tanto per la famiglia la citava nei suoi scritti giovanili franco cortesi dove ragiona sull'amore ma per alludere alla relazione donativa d'amore poi quando parla di famiglia usa altri esempi e altre logiche però Egel mette bene a tema in una chiave non cattolica oltretutto il vincolo che i genitori hanno con il figlio è come se ci fosse un sillogismo perfetto perché con il figlio l'amore la ricerca di unità prende a vivere di vita propria poi nel figlio diceva diceva Egel e non possono richiamarlo indietro i genitori dice anche quello è un aspetto importante che non è come dire parte di una semplicemente di una tradizione fa parte della natura l'essere umano ha una sua natura o è solo tradizione e storia io ritengo in buona compagnia con Marx in questo che l'uomo abbia una sua storia ma abbia anche una sua natura Gattun Svesen la chiamava Marx nei manoscritti parigini o economico-filosofici del 1844 cioè l'uomo ha una sua natura se non ce l'avesse non si potrebbe parlare neanche di alienazione entfremdung diventare altro dalla propria natura se tutto fosse storia non si potrebbe neanche contestare il capitalismo perché il capitalismo storicisticamente supera le altre forme quindi non è più vero né più falso di quello che c'era prima invece il capitalismo produce la entfremdung della natura umana e può essere criticato come Marx fa anche su questa base oltre che per lo sfruttamento per il plus valore e così via quindi io ripartirei anche dal concetto di natura umana e quindi dal giovane Marx so che ovviamente nell'ambito del marxismo c'è un'antica diatriba su come trattare il giovane Marx se leggerlo come una fase di passaggio da superare poi con il capitale se valorizzarlo massimamente come faceva Lukács ad esempio o se leggerlo addirittura in continuità con il secondo Marx ecco io ritengo il primo Marx ancora più importante del secondo e quindi in questo sono d'accordo con Lukács ecco il tema dell'alienazione è un tema fondamentale creo che siamo già in l'ora di cerchio Carlos se non mi equivoco e tantas cose che ci sono che ci sono molto molto per parlare molto 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 Diego tu tiensi molta prisa ora tiensi un compromiso ancora dieci minuti posso stare un momento tu respuesta Carlos bueno solamente decir que no que considero muy contrario al tratamento al tratamento del amor que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía ya partiendo desde Aristóteles el pensar cualquier alianza entre el amor y la naturaleza yo creo que más bien es al contrario o sea más que buscar la fórmula natural del amor y localizarla en algo así como la reproducción y la familia yo creo que ya desde Aristóteles lo que tenemos es un caso curioso y extraño y es que el amor es la prueba de que la naturaleza está atravesada gracias al ser humano por un podríamos decir un movimiento completamente antifísico antifísico en el sentido siguiente a ver si me explico todo en la naturaleza tiende al reposo todo en la naturaleza tiende a quedarse quieto para parecerse a su concepto por eso es una física teleológica la de Aristóteles las piedras caen al suelo para ser una piedra cualquiera para no ser una piedra particular que está volando por ahí es decir se puede decir que todo en la naturaleza por debajo de la luna tiende al reposo y busca y busca huir de la individuación hacia la especie en los seres vivos claro en las piedras y en el suelo pareciéndose a su concepto en las moscas que caminan hacia todo y que giran como en una madeja de lana enredada por un gato dando vueltas todo el rato por ahí pues al final acaban completando el ciclo de la especie la reproducción pues no en el ser humano ocurre una cosa muy extraña y es precisamente lo que llamamos amar que es que en lugar de tender hacia la especie en lugar de tender hacia el universal tienden hacia el particular porque Romeo se enamora de Julieta de un particular y para Romeo Julieta es tan tan es tan insustituible como si fuera una especie no un individuo es decir lo mismo que sentimos cuando se van a extinguir los rinocerontes blancos que sentimos que se ha extinguido una especie para siempre bueno pues lo mismo sentiría Romeo si ve desaparecer a Julieta que se extingue una especie porque no es un individuo sino que para él es la totalidad efectivamente bueno pues lo que ocurre es que esto lo hace tendiendo hacia la materia tendiendo hacia el principio de individuación eso contradice todos los movimientos físicos en ese sentido el amor es el mayor el mejor de los signos de que desde la naturaleza podemos escapar a ella y precisamente por eso no está nada escrito con respecto a nuestra forma de amar no está nada escrito la naturaleza no nos dice como tenemos que amar se lo dice a las moscas se lo dice a los animales para que reproduzcan la especie mira yo estoy muy de acuerdo con un antropólogo que se llama Eritier ¿verdad? escribió masculino y femenino la que heredó la cátedra de Levi-Strauss en en el Collège de France decía que el mayor el mayor descubrimiento que había hecho la humanidad en toda su historia y desde luego lo de llegar a la luna y todo esto pues era ridículo comparado con eso era la píldora anticonceptiva fíjate Diego la píldora anticonceptiva porque de alguna forma había liberado al ser humano de todas las tendencias naturales que la naturaleza inscribía en él y que generaba siempre de alguna manera alguna dominación del hombre por la mujer pues claro tú lo que dices es me quedo con la familia sin dominación y sin violencia pero entonces te quedas con la familia y la identificas con algo así como una tendencia natural pero es que es todo lo contrario la familia en todo caso deberá las nuevas formas de familia que surjan en el futuro deberán surgir no de lo que nos inspire la naturaleza sino de lo que nos inspire el amor y el amor es antifísico es antinatural antinatural por antonomasia porque toda la naturaleza tiende a la reproducción de la especie toda la naturaleza tiende a leidos toda la naturaleza tiende a lo universal y nosotros somos los únicos seres del universo que tendemos hacia lo particular porque cuando nos enamoramos nos enamoramos de un particular muy preciso una persona que se llama Julieta una persona que se llama Romeo y entonces a partir de ahí todo va a ser imprevisto muy imprevisto Diego te vas a quedar perplejo con lo que nos... es lo que hemos llegado al punto de... con la misma forma de la arte una naturaleza altrimenti etcétera 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 no aquí hemos llegado al punto cuando Romeo se enamora de Julieta es imprevisible lo que va a pasar imprevisible yo quisiera decir una cosa esta ruptura que plantea Carlos entre el ser y el obrar entre el ese y el operari Diego tú ¿cómo lo planteas? ¿cómo lo ves? ¿cómo esta ruptura entre el ser y el operari? ¿no? en el mundo classico si diceva operari secuitoresse tú Diego ¿cómo responde a Carlos en este sentido? diré que hoy mi chiedo cuanto no ci sea de ideologico en esta posición per cui todo puede ser hecho y nada es natural ¿no? porque debemos porla esta pregunta ¿no? giustamente Carlos pone la pregunta ¿cuánto hay de ideologico en decir que hay la naturale ¿no? y citaba Josef Ratzinger pero si podría citar también Aristotele como autora de esta posición ¿no? forse aún más 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 ¿no? Aristotele respecto a Ratzinger y es una giusta pregunta que pone Carlos yo por parte mi pongo la pregunta ¿cuánto hay de ideologico en destituir la natura en lasciar solo l'operario rispetto a l'es y esto es un otra domanda importante es claro que hoy el ordine neoliberale se fonda su la destitución de ogni idea de naturaleza reconociendo pero al tiempo el naturale se stesso entonces es una sintesis entre estos dos ordines neoliberales porque de un lato todo es convencional ma l'ordine neoliberale no e natura già da sempre data e quindi come dire c'è un'ideologia sia come dice carlos nella naturaleza delle cose ma anche nell'idea secondo cui tutto può essere modificato dal nostro fare ecco perché si si va in quella direzione che stavamo dicendo quindi il dibattito potrebbe essere ripreso da qui se avrete piacere e voglia come io spero per me è stato un grande onore potermi confrontare con un filosofo libero e acuto come Carlos e con uno studioso acuto e disponibile come Stefano si para mi también ha sido un verdadero placer muchísimas gracias Stefano y bueno Diego ha sido magnífico yo creo que tendremos que continuar esto tenemos mucho que hablar sobre Hegel y Mars tenemos otros rounds por ahí para hacer tenemos más conversación pendiente siempre es bueno tenerla de acuerdo pues entonces nos vamos a hacer nuestras cosas y muchísimas gracias también a los que nos estamos escuchando y vamos a editar este vídeo para ponerle subtítulos para que lo pueda escuchar todo el mundo muchísimas gracias Diego gracias Stefano chao un caro saludo hasta la vista un saludo